¿Qué estamos perdiendo? O sea, yo voy a abrir el tarro y voy a decirles que me discriminan ni que me cagaran las vacaciones familiares y que algo tienen que solucionar lo último que me cambien el auto viejo para no mandar aunque no sé que nada me den un peso pero al menos me voy a cagar al ganador porque yo le dije al periodista al... Claudio, no sé ¿cuál es el que usted llamaba? ¿No era el periodista? No, no era el periodista, porque la andesta en el canal siempre ella se llama Claudio Mentosa le dije, mira, es decir, yo lo que quiero le dije